Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca Y ya vamos a conectar con nuestro querido Fernando Sancho Don Fernando Sancho, buenas noches, ¿cómo está? Director de nuestra tele, hermana La Ocho Zaragoza Pues muy bien, don Jesús Ángel y todos los contertulios Aquí estamos bien, la verdad es que la temperatura un poquito más baja que estos días atrás Pero bien, lo llevamos bien No se nos resfríe usted Esperemos que no, oye yo siempre tengo frenador descongestivo a mano Don Fernando, aunque vamos a hablar de otro tema, de la rebelión De lo que han dicho las asociaciones de jueces, de ese ataque de Junts Que es vergonzoso Pero quiero que en un par de minutos me dé usted una pincelada de lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo Hemos visto a un Sánchez directamente huyendo del Parlamento Después de dar un par de coces a 10 tores siniestro Pero vemos a una Europa que directamente ya sabe quién es el Sátrapa Una Europa que estaba ciega, con esa demagogia progre Pero ahora ya en muchas partes del mundo, de países europeos Los tenemos también en contra del Sátrapa ¿Ha sido esto una victoria para la causa? O sin embargo es algo pasajero que no va a pasar nada No, 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 yo creo que ha sido una victoria además Ten en cuenta que los tiempos tampoco van a favor de Sánchez Va a haber elecciones europeas dentro de unos pocos meses Y en esas elecciones europeas va a cambiar bastante O sea, yo creo que Von der Leyen, que es el apoyo que ha tenido Sánchez Va a desaparecer Porque, en fin, todas las previsiones en las encuestas Indican que Europa, bueno, va a entrar por otro camino Por otros derroteros con bastante menos peso De lo que es el socialismo y mucha más implantación Bueno, pues de las fuerzas del centro-derecha Y yo creo que además dentro de eso va a tener un lugar preponderante Dentro de Europa, Giorgia Meloni Desde que va a ser el gran referente europeo Va a empezar a cambiar un poquito lo que sería el ciclo Y desde luego ya ha quedado en evidencia A ver, es que Sánchez realmente Lo que ha intentado es muy difícil, muy complicado Es decir, el intento que está haciendo Además pisoteando la Constitución No es fácil Ayer lo dijo claramente Abascal en el Congreso Es que no crean que esto que están haciendo Les va a salir gratis O sea, es que esto no puede ser gratis Y verdaderamente Sánchez está en este momento comportándose No digo que lo sea, digo que se está comportando O que lo parece como un orate Es decir, alguien que está fuera de control Descontrolado Y entonces esto es muy bueno para que verdaderamente Todas aquellas personas que pensaban que Sánchez podía ser Bueno, pues ese estadista O alguien que con cierto sentido de Estado Yo creo que ha quedado hoy absolutamente desacreditado Él solo está teniendo muchos problemas Ojo, que es que incluso Podemos Puede no votar la amnistía La amnistía depende de un hilo Incluso en un momento dado Con todo el proceso O sea, hay muchos temas Porque queda todavía mucho camino por recorrer Tiene que pasar por el Senado Tiene que volver al Congreso Es decir, tiene mucho camino que recorrer Muchos meses por delante Y la situación cada vez se va a deteriorar más ¿Por qué? Porque las intervenciones como la de Miriam Noguera Ayer en el Congreso O como la de Pugdemono En el Parlamento Europeo Que ha dejado a Sánchez Bueno, pues lo ha puesto Le ha hecho un chantaje público Y en directo Y Sánchez, pues no podía más Es algo que ha quedado muy en evidencia Pues todo esto va a ir a más Es decir, no podemos pensar Vamos, yo creo que él lo sabe Pero que va a ir a menos Que España lo va a asumir Esto Oye, bien, pues mira Ya está la amnistía Pues como igual que asumió en su momento O pareció que asumía los indultos Pues ya está Todo se normaliza Hombre, es muy importante Que no haya nadie Que empiece a normalizar a Sánchez Pues pactando todo con él O yendo a reuniones O sea, tal Me refiero claramente Bueno, a una persona Que ya ni la voy a mencionar Porque ya es de dominio público De quien nos puede De quien puede blanquear a Sánchez Y sería el mayor error A cometer en este momento Si es que en este momento Tienes toda la razón Sánchez está en un momento muy delicado Muy delicado Porque verdaderamente está Le hago la pregunta de Millón ¿Cree usted que si movemos un poquito más El muñeco cae? Bueno, yo creo que Que Sánchez A ver, caer Él se va a agarrar Se va a agarrar Y no Y no Y al final cuando se agarra Se agarra Se agarra También la garrapata Se agarra Y se pueden quitar Exacto Como cae Pero desde luego Está cada vez en una posición Más debilita Y además Mira, ahora mismo en España Jesús Ángel El conflicto institucional Es ya una evidencia enorme Es un enorme conflicto institucional O sea Porque ya no solo han sido Las cinco asociaciones De jueces y fiscales Con la excepción De las Cercanas al PSOE Es decir De jueces y jueces para la democracia Y de la Unión Progresista Sí, le quería Yo leer esta noticia Precisamente Dice Asociaciones de jueces Y fiscales Avisan de que El ataque de Junts Al Supremo Es A ver si no lo ponen en pantalla Ahí lo tenemos Es inasumible En democracia Las principales asociaciones Y jueces De España Han rechazado Este miércoles Los ataques directos De la portavoz de Junts En el Congreso Miriam Nogueras A varios magistrados Del Tribunal Supremo Al considerar Que el señalamiento Público de jueces Es inasumible En democracia Como bien usted dice Estas Otra más Es que Yo lo que veo Es que cada vez El ejército Que está enfrente de Sánchez Cada vez es más numeroso Sí, el Sánchez Tiene un problema Dentro de lo que Porque Bueno Y luego Espérate que Empezarán a surgir Las tensiones internas Y entre ellos Se van a Se van a Destrozar A ver Está haciendo Con partidos De extrema izquierda Con un partido Como Bildu Que son los herederos De la banda Y con dos partidos De lo que sería Una derecha Bueno Yo diría Que la más La más rancia Si me permite Esa expresión ¿No? De lo que puede haber La derecha nacionalista Ultranacionalista Que pueden quedar Separatista En algunas comunidades ¿No? Y claro Este tipo de enjuagues Que está haciendo Este enjuague Con todo ese Para sumar Un poquito Por encima De la mayoría Absoluta Y poder permanecer En el poder A pesar de haber Perdido clarísimamente Las elecciones Que es que No podemos olvidar Que Sánchez Es un perdedor O sea Que es que Ha perdido Las elecciones Pero con mucha Diferencia De diputados Con respecto Al ganador Y además El bloque De izquierdas Está también Claramente Por debajo Del bloque De derecha Es decir Que es lo que Y Sánchez Lo que Lo que Dicen Los jueces Y fiscales Es verdad No hay una sola Democracia En el mundo Donde se pueda Permitir Y tolerar Que salga una persona A la tribuna De un Congreso Acusar a los jueces De prevaricar Porque en definitiva Aparte de insultarles Y llamarles indecentes Les está imputando Un delito Algo que El propio Manuel García Castellón Creo que definió Como la posibilidad Y deslizó Esa posibilidad Entre el Consejo General Del Poder Judicial De que se estaría Cometiendo un delito De Me parece Algo así parecido La tipificación Como calumnia Con publicidad Algo Bueno Lo sabrás mejor Tú José Sánchez Que tienes Una gran formación Jurídica Digo Calumnia con publicidad Y creo que eso además Es un delito Perseguible De oficio Otra cosa es Que la Fiscalía En un momento dado No intervenga Porque de quien depende Pues ya está ¿Verdad? Que es otra normalidad Democrática Otra más Es una detrás de otra ¿Por qué? Porque con Sánchez Ahora mismo En este momento España no se puede Calificar como una democracia Entre comillas Normal Es otra cosa Estamos camino Claramente De un proceso Calcado totalmente Del proceso Venezolano Y no nos olvidemos Que el gurú Que tiró por el barranco Sánchez Que era Iván Redondo Fue sustituido Por Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero Es el que le está Marcando el camino Desde entonces La verdad es que Lo de los jueces Que son todos Prácticamente la totalidad Es decir Dos asociaciones Muy minoritarias Hablamos del 85% De los jueces Y fiscales de España Que han dicho Que es inasumible Y es el término Correcto Inasumible No hay democracia Que pueda asumir Que un socio Del gobierno Suba al Congreso Para hacer estas Descalificaciones De los jueces Incluso imputándoles Haber actuado De una manera Que es La imputación De un delito Y luego No solamente Ha sido Las asociaciones De jueces y fiscales Sino que también El Consejo General Del Poder Judicial Ha salido al paso Y además El Consejo General Del Poder Judicial Ha dicho Que va a dar amparo A todos los jueces Que se puedan sentir Acosados Por un gobierno Porque son los socios Del gobierno Y que además No solamente Va a dar amparo Sino que está Estudiando la posibilidad De que efectivamente Pueda ir más allá Es decir Que a lo mejor Ya no solamente Es que Que tomen directamente Acciones Acciones judiciales Efectivamente Y es lo que se tendría Que empezar a tomar Porque Lógicamente Están cometiendo Haciendo un acoso Que es impresentable Señor Señor Don Fernando Sancho Sí Uyese usted mucho Muchas gracias Abríguese mucho Aquí estoy Arriba hasta el cuello Pero bien Y suba la calefacción Para que no Para que ese frenador Haga efecto No Es que eso No es un problema De calefacción Es un problema De que desde que nací Tengo Como Bueno Una especie De rinitis crónica De situaciones Heredadas Genéticas Que ya tenía Mi padre Y tal Y entonces Son situaciones Pues que Las vías respiratorias Las tenemos siempre Ahí en el límite Pero bien O sea Por ejemplo El COVID No lo cogí En su año Nada Toque usted madera Y cuídese A ver A ver si va a pasar Un fuerte abrazo Y cuídese mucho Vale Gracias Igualmente Para todos Don Javier Estamos Ante un ataque Sin precedentes A los jueces Desde los partidos Que han Subido a Sánchez A la presidencia Del gobierno Y desde el propio gobierno Atacando a los jueces El señor Sánchez Que no sabe ni lo que es El lawfare Pues hablando De lawfare Esto Lógicamente Es un manual Venezolano De destrucción Y de asalto A la democracia ¿No? Sí Venezolano Ya Y no venezolano Es decir Es histórico Es la mejor manera De cargarte una democracia La división de poderes Es fundamental Yo en otra ocasión Y alguna vez Me parece que se lo he comentado Yo siempre he querido Que sería bueno Constituir Otro poder constituyente Un cuarto poder constituyente No de facto Como es la prensa El poder constituyente Pues Que sea Un poder Incluso sancionador Que promulgara Y fomentara El conocimiento El conocimiento Sobre todo Humanístico Porque hemos avanzado Muchísimo En tecnología En ciencia Que va muy bien Pero Cada vez ahí La gente está más Se olvida Del sentido de vida Y por eso Hay tantas depresiones Tanto suicidio Del sentido común Sí Y entonces Sí Sería pues un poder Organizado pues Con sociólogos Pero usted no dé ideas A Pedro Sánchez Porque como haga ese poder No No Tendría que ser Constitucional Con lo cual Eso no puede hacerlo El soldo Bueno no A ver Estamos hablando De una persona Ante ayer El lunes Publicó un libro Que se llamaba Tierra firme Creo que al día siguiente Estaba en Wallapop De segunda mano Vendiéndose Pero es que además Tiene la fatalidad De haber copiado El titular De una periodista Escritora Matilde Asensi Que escribió el mismo libro Con el mismo título Veinte años antes Que habla de piratas O sea que mejor Que fatalidad tiene este hombre De escribir un título Sobre tierra firme Que todos sabemos De donde viene el nombre Del fango de las tierras Bueno pues Que podemos hablar sobre esto Bueno es evidentemente Ayer Nuestra portavoz Bueno nuestra portavoz De Junts Para mí de nada nuestra Ya señalando con el dedo A personas en concreto A Yarena A Marchena Acusando y diciendo Vamos a por ti Ya no solamente Al conjunto Que ya eso ya viene Del pacto Y eso ya no es una cosa Como se decía Bueno de por qué Se habla de la amnistía Si todavía no está aprobada Por qué se habla De Loffer Si todavía no está Si es que está Al acuerdo Y ahí está ahora Los hechos Ya se están demostrando Ya señalando con dedo Evidentemente Esto no puede funcionar Señor Tamboleo Es un ataque Sin precedentes A los jueces Señalando Esto es muy parecido A lo que pasó En el año 36 Cuando ese Frente Popular Directamente hace una ley Para juzgar a los jueces Y bueno Luego un mes después De esa ley Pues se produjo Empezó la guerra civil Pero estamos en el presente Y lo que ha dicho hoy El alcalde de Orense Es que se presenta A las elecciones gallegas Me voy a partir de risa Cuando el Partido Popular Pierda la mayoría absoluta De la Junta de Galicia Que es exactamente Lo que se merece Por estar Haciéndole el caldo gordo A este Partido Socialista De la Amnistía En el Senado Porque va a calificar La ley de amnistía Y habiéndose repartido Las comisiones Eso es lo que está Sucediendo Y como están Totalmente a favor Entonces Una vez que Lo terminemos de ver Vamos a ver Que pasa en cualquier caso Con las elecciones europeas Pero Con lo que va a pasar En las elecciones gallegas Y con lo que va a pasar En las elecciones vascas Incluido con lo que va a pasar En las elecciones catalanas Que puede ser Otro gran poder Para el Partido Socialista De Cataluña Que va a rescatar El tripartito De ultraizquierda Vamos a ver Como el poder De Sánchez No para Y para Y para De crecer Señor Simón Centrándonos Están atacando A los jueces De forma miserable Es otra cosa Que le han reclamado En el Parlamento Europeo Pero es que ya Con Día sí Y día también No solo Junts Es que es republicana Sino el propio gobierno Están señalando A los jueces Esto es el fin De un estado de derecho Es obvio Que es el fin De cualquier estado de derecho Poner a los jueces En la picota Y decir Que En fin Que son jueces Políticos Que hay una parte Que desgraciadamente Lo son Pero el ataque A los jueces Les va a costar caro Y yo Insisto El caos Gobernar el caos Es muy complicado Muy complejo Sobre todo Cuando los que están En frente tuya O pactando contigo Son los que quieren Seguir generando Más caos Porque Al final Esto se trata De repartirse el pastel Y Caos Más caos Más caos Al final O te acabas Yendo a Argentina Cosa que España Espero que no O habrá unas elecciones Nuevas Antes o después Señora Me parece muy grave Todo lo que está pasando Y eso hay que señalar A unos jueces En concreto Lo que sí que me gustaría Es que no se quitara De las actas Del Congreso Todo lo que se está diciendo Porque lo mismo Que en el 36 Y años anteriores Pero ya concretamente En el 36 Pudimos leer Y saber Qué pasó exactamente Y qué se decían Unos políticos A otros Y cómo hubo Amenazas de muerte Y de todo Aquí tiene que quedar También todo esto Porque es que resulta Que ahora Se puede retirar Es decir Si se decide Que se retira Lo borran De las actas Entonces Creo que eso Hay que replanteárselo Porque muchas de las cosas Que se han dicho Por ejemplo Yo en la Asamblea de Madrid Escuché cosas Que eran reprobables Y que luego se quitaban Y yo no quiero Que se quiten En todo caso Si el diputado Decide retirar Esas palabras Pues que se conste Que se ha dicho Y que luego las ha retirado Porque se ha arrepentido Cosa que no se producía Es decir Cuando decían Una burrada No lo retiraban Y resulta que El presidente De la Asamblea Pues decía Pues que se borren ¿Cómo que se borren? Tiene que quedar Lo impresentable Lo sinvergüenza Y lo grosero O lo violento Que es determinada persona O quien sea Y luego solo un segundo El libro de Sánchez El libro de Sánchez Aparte de utilizar Recursos públicos Sacarlo en Moncloa Ya está totalmente pirateado Cualquier español Puede disponer de él Para no leerlo Y desde luego En todas partes Por Dios Se está dando la vuelta El libro Que se dé la vuelta Donde vea usted Un libro de Sánchez Dele la vuelta Pues efectivamente Dele la vuelta Y hoy amigos Vamos a hacer una recomendación De Colacer Antios Para el presidente Del Partido Popular Europeo Después del repaso Que ha dado Pedro Sánchez Y le vamos a dar Colacer Antios Las arrugas superficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacer Antios De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas de relleno De la piel Como son el colágeno O la elastina Confía en Colacer Antios Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmacia En mundonatural.es Y amigos Se nos acabó El tiempo Señor Tamboleo Un placer Tenerle hoy con nosotros Como siempre Muy buenas noches Feliz Navidad Y feliz año Don Javier Un placer Lo mismo digo Un placer Encantado Don Alicia Un placer Encantado Igualmente Don Fran Encantado Un placer Y feliz Navidad A todo el mundo Y a todos ustedes amigos Recordarles que sean buenos Que Dios les bendiga Que Dios bendiga A la Madre Patria Y como siempre decimos Primero hay que resistir Para luego vencer Y venceremos Al sátrapa de la Moncloa A pesar de las coces Que nos lanza Hasta mañana amigos De la Moncloa ¡A la Madre Patria! ¡A la Madre Patria! ¡A la Madre Patria! ¡A la Madre Patria! Gracias por ver el video.